Hola a todos un mic, pues estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends Y bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de los monstruos élite Ya que han salido hoy al juego un montón de noticias sobre élites Tenemos por aquí días élites con cofres y cruces Tenemos también cofres élite de Cain Bueno, parece que no hay mucho, pero bueno, el élite bug también ha salido Que están un poco aquí las noticias esparcidas Tenemos eventos de cruces escuderos élites También me parece que había otra cosilla más ¿O esto era lo último? Esto era lo último Así que bueno, creo que han salido suficientes cosas como para hacer un vídeo entero Hablando de los monstruos élite Además de que últimamente me estabas preguntando un montón Sobre qué es un monstruo élite Que explicara para qué sirven, qué tienen de especial y todo esto Así que creo que es el mejor momento para explicar todo este tema Así que lo primero, os voy a poner por pantalla Una imagen que puso Social Point hace poco en el foro Es sobre las categorías de monstruos Los monstruos, como podéis ver, pertenecen a distintas categorías Pueden ser normales, si no pertenecen a ninguna Breedable son que son apareables Team War son los que se pueden comprar en la tienda de equipo Y luego empiezan las categorías de exclusividad Que son VIP, Nemesis, Warmaster y Elite Lo primero que tengo que comentaros es que los Elite no son mejor que los Warmaster Que hay mucha gente que ha visto esta tabla y se ha confundido Diciendo, oh madre mía, los Elite son los siguientes a los Warmaster No, los Warmaster digamos son exclusivos porque solamente se consiguen con Orbe Las mamorras heroicas, no se pueden donar, no se pueden tener más de una copia No salen en la tienda y tienen ataques de categoría 4 Eso digamos que es lo que convierte a un monstruo en Warmaster En cuanto a Elite hay algunas de esas cosas que se comparten Pero otras no Entonces ahí como podéis ver en esa tabla Lo especial que tiene un monstruo Elite es Primero, no se pueden donar sus células Lo que lo hace más difícil de conseguir Entonces un Cain, un Solhager, Gork, Dunra Básicamente a los monstruos que tenemos de momento en Elite No se pueden donar células a tus compañeros de alianza Tampoco salen en la tienda normal ni en la tienda de células como podéis ver Se pueden utilizar Elementium El único sitio donde no vas a poder utilizar Elementium y Elementales son con los Warmaster Copias infinitas, no hay límite de una copia como con los Warmaster Y por último, algunos de ellos tienen habilidades de categoría 4 Así que realmente lo especial que tiene un monstruo Elite en resumen es Suele ser un poquito más fuerte que los monstruos normales Más o menos nivel Nemesis diría yo Algunos de ellos tienen ataques de categoría 4 Y no se pueden donar sus células Con eso más o menos sabe ya que es un monstruo Elite Entonces, teniendo en cuenta eso Pues han hecho un nuevo libro Es un libro permanente Que es el que hay en la noticia aquí El Elite Book Entonces vamos a darle aquí a ver libro para verlo mejor Y básicamente lo que han hecho es Crear un libro Igual que hay, pues si lo damos aquí atrás Bueno, me han sacado de la biblioteca Si le damos a la biblioteca Hay un libro que es de exclusivos En exclusivos tenemos una mezcla De Nemesis, de Warmaster O sea, bueno, hay un poco de todo en verdad Aquí, esto por ejemplo Son todos Nemesis y Warmaster Aquí en el capítulo 9 Están los Warmaster Y el Warmaster de Agua Verdad De lo que es Imigbo Y en fin, también están los monstruos de Youtuber Entonces, igual los podrían haber metido En el libro exclusivo Pero han decidido hacer un libro aparte Que es el libro Elites En el libro Elites, pues tenemos todos los monstruos De esta categoría De momento, no se puede completar ninguna de las páginas Porque, por ejemplo, la primera página Contiene un hueco Que es un monstruo que todavía no ha salido Y luego la segunda página, igual Contiene tres monstruos que no han salido Así que imagino que con el tiempo Irán rellenando esto E incluso a lo mejor sacan incluso más capítulos También deciros que las recompensas No son la gran cosa Se han puesto recompensas bajitas Pero a su vez creo que estos libros Son medianamente asequibles Sé que son monstruos para muchos Muy difíciles de conseguir y tal Pero si has estado jugando Sus principales eventos Solo Hager, Gorr, Cain, Dunra Todos los que de momento han salido Quitando a Dracor Creo que se han podido conseguir Invirtiendo a lo mejor 80, 90 gemas en cada uno Entonces, comparado con un M Si es un Warmaster No son muy difíciles Dracor es que no entiendo muy bien Por qué lo han metido en el grupo de Elites Pero bueno, lo han decidido meter Imagino, porque no mucha gente lo tendría Porque ya sus células No eran tradeables de por sí Y porque es medio fuerte Y me parece fuerte Pero yo, sinceramente No lo hubiera metido en el grupo de Elites Pero bueno, ahí está Este antiguamente era el que estaba En la tienda de equipo junto con Talani Talani lo han dejado fuera Porque no pegaría demasiado Y además lo habían repartido Un par de veces en Battleground Dracor era más oculto en el juego O sea, estaba el cofre Que yo creo que poquita gente compraría Y poco más Además el cofre era aleatorio Entre Talani y Dracor O sea que ya digo Era difícil conseguir un Dracor Y más aún rankearlo Así que han decidido al final Meterlo en el grupo de Elites Así que nada Como veis la recompensa Es una reliquia de oro O diamante Si te sale O sea, al final es una de oro Garantizada simplemente Y tiene capítulos según el rango Así que imagino Que las recompensas Irán multiplicándose En plan Un cofre de oro Dos, tres, cuatro y cinco Más o menos así como lo hacen En los demás libros Si nos vamos al exclusivos Por ejemplo Este que lo tengo completo Porque en fin Como me fueron dando Los Warmasters Al final se me terminó Completando esto Simplemente les dije Que me quitaran las recompensas Y listo A social point Pero La recompensa si os fijáis Es una runa nueve Dos runas nueve Tres runas nueve Cuatro, cinco y seis O sea que Tiene toda la pinta De que va a ir escalando igual Lo del tema de De los cofres Así que Eso por una parte Por el libro No me parece la gran cosa O sea Ya digo En cuanto a recompensas Y en cuanto al libro Más que nada Porque de momento No se puede completar Pero tened en cuenta Que es un libro Que está para siempre En el juego O sea que tampoco Se lo voy a pedir mucho Si fuera durante Un tiempo En plan A Frillis O algo así Podría Buah Pues vaya mierda de libro Pero siendo ahí permanente Simplemente una recompensa extra Por conseguir estos monstruos Que ya de por sí Son buenos Aparte de esto Han metido un evento de cruces Y cofres Vamos primero con el evento de cruces Que creo que es más importante Que es esto de aquí Como veis Han puesto un montón De combinaciones activas Al mismo tiempo El evento dura 4 días Y se pueden sacar Estos monstruos de aquí Alguno dirá ¿Qué tiene esto de Elite? Bueno Los han vendido Como los escuderos Elite Y sería Pues Bueno Como los generales Tienen a sus mascotas Pues parece que Gord tiene de mascota Un hamster Y yo que sé Que es lo que es Duskaura Pero bueno Aquí en la descripción dice Vamos a celebrar La primera edición De los 10 Elite Con un evento de cruce especial Hay 5 combinaciones Y puedes obtener 2 monstruos diferentes De cada una de ellas Así que podrás conseguir Un total de 10 monstruos Que serán unos escuderos Geniales para tus monstruos Elite Y eso no es todo Por cada cruce satisfactorio También obtendrás 5 células De un monstruo Elite Específico Entonces yo entiendo Que por cada cruce satisfactorio Se refiere A que saques Un legendario No que saques Un épico Que es lo que normalmente Suele suceder Con estos cruces Yo ya os recomiendo Que no aceleréis Cruces con gemas A saco paco Como diciendo Buah Me voy a conseguir A Gork A base de hacksters Porque no suele haber Mucho porcentaje De acierto O sea El porcentaje Yo diría que está En torno a un 5% De conseguir un legendario Y incluso Te podría salir Uno de los padres A lo mejor Haces la combinación Tauro Creo que se llama este Con Octex Y a lo mejor Te sale un Octex De resultado En lugar de uno de estos dos Y yo no sé Si un Octex Te daría 5 células de Gork Creo que no Entonces Es por eso Que yo personalmente No veo demasiado rentable Intentar sacar células De estos Elite A base de cruces Intentaría de otro tipo De eventos O de donde sea Menos De estos sitios Y ya también Os diría Para el futuro Cuando veáis que un evento Es de un monstruo Elite Intentar tener gemas ahorradas E intentar conseguirlo Porque Gork Como digo No fue demasiado caro conseguirlo Era largo su evento Porque tenías que hacer Un evento progresivo Y antes haber recolectado ítems Pero recuerdo Que lo que yo pagué por Gork Fue unas 80 90 Creo que un poco más A lo mejor 110 gemas Pero vamos 110 gemas Por lo que hace Gork Y que luego Lo he podido rankear Con elementales de agua Y elementiums Creo que es rentable Mucho más que intentar Sacarlo a estas alturas Ya de 5.5 células O con los cofres Que sean demasiado baratos Entonces Ya digo Para el futuro Intentad tener gemas ahorradas Para este tipo de eventos Entonces Yo de aquí ¿Qué recomiendo? Yo personalmente He ido a por el cruce Tempest y Ultramot ¿Por qué? Porque Talika me parece Muy buen monstruo Alcaline también Y Dunrah Me parece de los más rentables Para rankear Tened en cuenta Que aquí hay varios monstruos Que son un poco de relleno En cuanto a élites Porque Soulhagger Es élite Porque lo dice Social Point Porque yo sinceramente No lo veo muy élite Me parece el peor de los 5 Dracor me parece bueno Pero creo que no llega a élite Para mí personalmente Un élite es Dunrah Que tiene ataques de categoría 4 Tiene Megatown Que es súper especial Gork Que tiene ataques también De categoría 4 Que tiene Status Caster Impacto Que puede dar mucho la lata Tiene ataques de turno extra Mucho daño Grupal de noqueo Que elimina efectos positivos O sea, tiene un montón De cosas especiales Para mí Dunrah y Gork Son los dos mejores élites Y los que de verdad Los considero así Luego está Dracor y Kain Que son buenos Pero meh Y luego está Soulhagger Que es un mojón ¿Vale? Sería un poco mi clasificación De los 5 élites Entonces mi recomendación Es que intentéis conseguir Por los dos que he mencionado Que me parecen bastante buenos Ahora Entre los dos Alcaline y Talika Me parecen mejores legendarios Así que es por eso Que he tirado por esta combinación Además que a mí Específicamente al Canine Me viene muy bien Porque lo quiero rankear al 130 Así que aquí tira también un poco No tanto por los élites Sino por los legendarios De por sí que os voy a conseguir Porque tened en cuenta Que para conseguir aquí No sé 20 células de Gork Tienes que haber conseguido 4 legendarios O sea, te vas a llevar 4 Haxter a lo mejor Además de las 20 células de Gork O sea, que yo también miraría un poco Los legendarios Que están intentando cruzar Y por supuesto Los ingredientes que tiene Por último Decir que hay 3 combinaciones Que tienen comodines La de Dracor Que sería Kulkan más Light Pero Kulkan se puede sustituir Por Galante Que se ve aquí El iconito escondido Luego Tauro Se puede sustituir por Violet Y Rolf Se puede sustituir por Galante Esas serían las combinaciones Comodines Y una vez dicho esto Vamos ya con lo último Que serían los cofres Los cofres Ahora los vamos a ver De la tienda Que por cierto Especifica aquí algo de Kain es el primer monstruo De la colección de Grythe Es un atacante de fuego Con 2 rasgos Vale, vale, vale En fin Lo que ponen aquí también Un poco de especial de Kain Es que tiene La pasiva de odio sangrado Que eso no lo tienen Muchos monstruos en el juego Vamos, Kain me parece fuerte Como digo Igual que Dracor Pero eso de que no tengan Atacos de categoría 4 Me parece un poco de De poco elite Ve a la tienda de cofres Vale Aquí nada Simplemente nos dicen Que hay un cofre de Kain Lo que quería ver Es si nos dicen Si va a salir cofres De los demás elite Porque yo creo que debería de salir O sea, ahora mismo Si nos vamos a la tienda de cofres Tenemos 3 tipos de cofres Primero el de Kain Que esto simplemente son Células de Kain 35 células A un precio bastante elevado 341 gemas Comparado con un legendario normal Es como 4 veces más caro Entonces Yo personalmente Solo compraría Células de Kain Si no lo tienes creado Porque una vez que lo has creado Yo gastaría elementiums Y elementales de fuego Farmearía Yo que sé De fuego Puedes farmear Algún El de fuego O la luz No me sale ahora mismo el nombre Esquiplex Los esquiplex Esto lo puedes extraer Por elementales de fuego Y con tiempo Lo terminas rankeando Porque al precio Al que sale aquí La célula Pues que te sale carísimo Rankear un Kain al 130 Entonces Como Kain es grande exclusivo No se pueden donar células Tal y cual Sale rentable como digo Para llegar hasta las 100 células Comparar este cofre Imaginaros que os quedasteis A 60 o a 70 células Del laberinto este que pusieron El no se que de los caminos No me acuerdo ahora mismo el nombre El maestro de los caminos Pues este cofre te puede servir Para llegar hasta las 80 Que realmente es lo que te hace falta No tienes por qué llegar hasta las 100 Puedes llegar hasta las 80 Y en las 80 ya puedes Gastar elementales de fuego Así que por 350 gemas Y una par de elementales de fuego Ya tienes un Kain Y empiezas a rankearlo Para mi Kain no es el más recomendable En el que gastar gemas Pero si que un Doom Ra O un Gork Viendo que lo van a poner Bastante difícil Para conseguirlos A lo mejor si que me gastaría gemas Aunque sea una vez Para ya a partir de ahí Usar elementales de oscuridad Luego están los otros dos cofres Que son de pago por dinero real En el que te salen células De todos los élites Pero es uno al azar O sea este cofre de 12 euros Contiene un pack de 50 células De un monstruo élite Y es aleatorio Si te toca de Soul Hacker Pues es como el que le toca Un totem en un cofre de magia O sea mala suerte Entonces mi recomendación Para estos dos cofres Es exactamente la misma No recomiendo rankear Estos monstruos a base de dinero Porque sale carísimo Recomiendo que os compréis Uno si acaso Para crear el monstruo Y una vez que lo tengas creado Pues listo Te pones ya A subirlo con elementales Y realmente Poco más que decir Sobre lo que hay en la tienda La sensación también que tengo Aquí con lo que dura El cofre de Caín Es lo que iba a decir Lo que estoy intentando En la noticia Es que seguramente Salgan más cofres De este estilo Porque este cofre Dura dos días Ya le ha quedado un día y pico Pero dura dos días Y luego hay seis días De días élite Por lo cual Diría que después Después del de Caín A lo mejor viene el cofre de Gorg Y después viene el cofre de Unra Y después el otro Y así van rotando Aunque por el tiempo Que dura cada uno A lo mejor rotan tres cofres En vez de cinco A lo mejor hay dos Que ni siquiera salen cofre No sé cómo durarán Pero es un poco La sensación que tengo De todas formas No han anunciado nada Así que no sé Si habrá más cofres Aparte del de Caín Pero me parece raro Que solamente Hayan puesto un cofre Con Caín asegurado Los demás sean aleatorios Luego ¿Qué más cosas decir? Simplemente De los cruces No voy a de momento A testear nada Quería testear si con un épico Me daban cinco células Del élite No creo Porque viendo el precio Que tienen Imagino que hay que conseguir Un legendario Pero de momento Ni lo voy a probar Porque Kamala La tengo justo desactivada Porque ha habido dos cruces Este fin de semana Así que tengo esto En cooldown Como los cruces Duran dos días Lo que yo voy a hacer es Durante estos dos días Y de hecho os recomiendo Lo mismo Durante estos dos días Voy a desatacar La torre nidal Voy a dejar que estos huevos Que en dos días Han terminado todos Vayan desapareciendo de aquí Mientras solamente Hago Thunder Eagles En un día y pico Esto habrá terminado Saco el huevo de aquí Hago el siguiente cruce Y ya después Me coincide perfecto Para activar Kamala de nuevo Y tengo dos días enteros Para hacer cruces E incluso acelerarlos Porque tendré cuatro huecos En la torre nidal Así que Si tenéis en la misma situación Que yo Os recomiendo exactamente lo mismo Y bueno Pues dicho esto Poco más que comentar Sobre los monstruos élites Esto es Todo lo que necesitabais Saber sobre qué es un élite Qué tiene de especial Y qué son Los élites También decir Que no me extrañaría Que en un futuro Sacaran algo más Sobre esta semana De días élite De tipo mazmorra Porque también tenemos Los Nemesis Days Y sacan mazmorras De supervivencia Con Nemesis Pues igual Una idea que podrían tener Es una mazmorra En la que los requisitos Sean élite 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 Algunos se quejarán Porque dirán Oh madre mía Es que no tengo élites Podéis intentar conseguirlos Antes de que eso ocurra Porque además Los Nemesis subieron el precio Cuando empezaron a salir Estas mazmorras O sea a mí me parecían Antes más baratos O sea ahora lo que pasa No es que sean más caros Es que hay más Random de por medio O sea te tienes que comprar Un cofre aleatorio Y a mí me gustaba más Como era antes Que te pagabas 30 euros Lo tenías Y listo O lo sacabas de las mazmorras Cuando se podían conseguir Los élites No son tan exclusivos Como los Nemesis O sea que se pueden conseguir Y si os falta poco Pues ya os digo A unas malas La opción de pagar 341 gemas Y terminar de desbloquear El legendario No es tan tan bestia Aunque rankearlo Con ese precio Diría que sí Así que nada Si alguno me pregunta Cómo viene el laberinto Por cierto Que sé que de vez en cuando Me lo preguntáis Y no suelo enseñarlo Se me olvida más que nada De momento Tengo 13.588 fichas Voy Bueno Free to play Ni siquiera me he comprado La oferta esta del mes Que había por 600 fichas 5 euros Una cosa así Al final yo me la compré Porque tiene pinta De que no va a haber descuento Del 30% Así que eso me ha echado Un poco para atrás A la hora de comprar la oferta Más que nada Porque si no hay descuento Del 30% En vez de llevarme Un hokai a rango 3 Me lo voy a llevar A rango 2 Entonces No voy a pagar Para subir un hokai Del 2 al 3 Para subirlo del 3 al 4 Igual se hubiera pagado Porque ya lo podría utilizar Más competitivamente Y ahora mismo Me estoy gastando Las elementales de agua En subir a Gork Así que subir también Al hokai al mismo tiempo Va a ser Mucha tela Pero vamos ¿Y por qué digo Alguna de la imigua? ¿Por qué dices Que no va a haber Seguramente descuento Del 30%? Pues básicamente Porque quedan 3 días y pico Para que termine el laberinto El último día Hay un descuento del 20% Y no creo Que 2 días antes Vayan a meter Un descuento del 30% Además de que todavía No han anunciado nada Y cuando lo anuncian Es 24 horas antes De antelación Entonces Imaginaros que lo anuncian Mañana O sea Lo anunciarían para 2 días antes Del fin O sea Si no lo anuncian Hoy o mañana Olvidaros del descuento del 30% Así que Tampoco es algo Que te asegures SocialPoint Que va a meter En todos los laberintos Este en concreto Era un laberinto Más corto De 12 días En lugar de 14 Los precios También eran más Más bajos Entonces imagino Que por eso Me habrán dicho Que prefieren Un descuento del 20% Y poco más O se les ha olvidado Yo que sé No tengo ni idea De por qué no lo han puesto Pero tiene pinta De que no va a haber nada Así que Poneros alarma El último día A la última hora Que es cuando sale El descuento del 20% Y ahí podéis aprovechar Para gastar a tope Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!